El Comité Central considera importante denunciar la situación que se viene presentando con las recientes declaraciones del movimiento paramilitar colombiano, en particular las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, que han declarado de manera abierta, han reconocido su actuación en el territorio venezolano. Considerando objetivo militar, no solamente al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro y sus colaboradores y colaboradoras más cercanos, sino también a los activistas y dirigentes del movimiento popular venezolano, del movimiento revolucionario, del movimiento bolivariano, que ellos identifican aliados o pertenecientes a los genéricamente conocidos como fuerzas chavistas, lo cual demuestra que la política de agresión imperialista todos los días adopta o alcanza un nuevo peldaño. Y en este caso podríamos señalar que es el reconocimiento de la actuación de una fuerza mercenaria multinacional que actuará en territorio venezolano en cumplimiento de los planes de provocación, de agresión, de asesinato, de liquidación de dirigentes, de actos de sabotaje terrorista contra la economía y contra objetivos políticos y activistas políticos del proceso. El Partido Comunista aprovecha la oportunidad de su decimoquinto pleno para condenar y denunciar esta presencia y alertar al pueblo venezolano, al movimiento popular, al movimiento revolucionario, a las instituciones del Estado, al gobierno bolivariano, en la necesidad de avanzar en un plan global que impida que la actuación de fuerzas paramilitares, de fuerzas narcos paramilitares y terroristas al servicio del gran capital y de la derecha internacional, actúe de manera impune en el territorio venezolano. Y eso pasa porque el gobierno tome medidas frente a la actuación de lo que el propio gobierno reconoce como dirección de una mafia delincuencial en el país, denunciado por altos dirigentes del gobierno bolivariano, que han señalado que el señor Guaidó encabeza, bueno, una banda internacional de delincuentes. Entonces, si eso es así y lo denuncian altos voceros del gobierno, no entendemos cómo el señor Guaidó sigue haciendo lo que le da la gana en nuestro país. Nosotros reiteramos la demanda de acción legal que liquide la actuación impune de sectores vinculados al narcotráfico, a paramilitares, a la solicitud de agresión abierta contra nuestro pueblo, contra nuestro país, que es un acto de traición a los intereses del pueblo venezolano y que siguen actuando de manera impune sin ninguna medida de las instituciones del Estado.